Palabras derivadas Es cuando coges una palabra simple y le añades al final desinencia o partícula para formar nuevas palabras por ejemplo, de zapato, yo te he puesto antes zapatero ¿Vale? Pues el er este hace que sea una palabra derivada de zapato le añades un sufijo en este caso una desinencia, un morfema al lexema, el lexema es el que le aporta significado pero esto también le aporta parte del significado zapato, el que se dedica a hacer zapato es el zapatero Otro ¿Cuáles son tus apellidos? Pues de Rodrigo tiene Rodríguez ¿Qué significa hijo de Rodrigo? Como en el señor de los anillos ¿Te he visto el señor de los anillos o no? Ninguna Pues cuando se nombran se dicen Soy Erator Hijo de Elitor Que no sé qué, no sé cuánto Pues para decir de quién eres hijo El apellido decía Soy Juan Rodríguez Soy Juan, hijo de Rodrigo ¿Vale? Y luego han derivado un apellido Esto lo único que quiere decir es que alguien hace mucho tiempo en tu familia se llama Rodrigo No te digo trigo Bueno, ¿Cómo se pueden derivar palabras de otra? Mediante prefijos Y mediante sufijos Vamos a ver unos cuantos prefijos para que sepa lo que significa Por lo menos te acuerdes Por ejemplo, el prefijo A Indica negación Por ejemplo, si yo digo ¿Cómo? ¿Estás pensando en una palabra que empiece con A? Que indique negación ¿No se te ocurre ninguna? Siempre hay un montón Te tengo que decir una Negación A ver De No se me ocurre ninguna ahora Bueno, ahora se me ocurrirá ¿Cómo? No Ahí no Vamos a seguir Que seguro que ahora se me ocurre ninguna De ante Antepuesto Puesto antes ¿Vale? Circun Aquí circun Dice que significa alrededor Por ejemplo Circunvalación ¿Vale? Circunferencia, etcétera Contra Algo que se pone a otra cosa Por ejemplo Contra Ataque Esta la sabes tú muy bien Privación De algo Des O de Des Aceleración Por ejemplo Y yo creo que Despedir Viene también de ahí Pedir Despedir En Dentro de U Ya está De A Atonía Que no tiene tono Está Atono Atonía De En Que significa Dentro de ¿Te te ocurre algo? Sí Hombre Una palabra que viene De esa Ensimismar Ensimismar Que está en sí mismo Está Ensimismado ¿No te suena eso? Pues ya te suena Entre Entreacto El descanso Es el Entreacto Del fútbol Si no Un entreacto Entreacto Y acto Cuando tiene una obra De teatro Esto hay aquí Es cinti la madre Ex Hacia afuera Externo Ex Novia En fin Extra Fuera de Extra Ordinaria Hiper Superioridad Hipermercado No te vayas Muy lejos Hipoinferioridad Hipoacusia Esa es cuando Excusa menos de la cuenta Hipopótamo Negación In Irreal Imposible Posterioridad Post Postponer Yo creo que es Postponer Da igual Postpartido Pre Anterioridad Prematuro Maduro Antes de que Tenga que ser Maduro Más Más Pro Delante ¿Cómo? Provida Que va a estar a favor de la vida Re Muy bien Sobre 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 ¿Cómo? Muy bien Sobreactuar Sub Debajo O por debajo De ¿Cómo? Subterráneo Yo voy a decir Submarino Esto es como un juego De esto De Trans Al otro lado ¿Cómo? Sí De ahí vendrá Pero Un vuelo Transoceánico Como que cruza el charco ¿Cómo? Sí Yo creo que sí Ultra ¿Cómo? Ultra sonido Que no se escucha No lo escuchamos nosotros Los peros Sí ¡Gracias!